Ahí mira, directamente el tirón se lo llevamos Sin tener que hacer el pachadito tonto Me gusta, me gusta Ajá Puede que sea ciego, pero tengo un par de orejas Gracias por recordar lo del queso, por cierto No me has dicho nada, pero... Con queso está tomagüeno ¿Ustedes personas usaron la puerta de atrás hace dos días? ¡Eso es! Empecemos por la primera ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en primer lugar? Era alguien grande Abrió con llaves, se metió dentro Y salió segundos después Joder, pedazo de... Se quedó en el marco de la puerta trasera ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en segundo lugar? Un hombre un par de minutos después de la primera persona Salió farfullando desagradecido Luego tiró algo en el contenedor y entró de nuevo Oh, no, no Antes de eso, me dio una moneda ¡Una moneda! ¿Tengo pinta de que me falta el dinero? Me alojo en el hotel del millón de estrellas Omitiremos ese comentario ¿Quién usó la puerta trasera del gimnasio en tercer lugar? Por sus pasos Era una persona más bien pequeña Salió del gimnasio como media hora después del segundo Tiró algo al contenedor Y después se detuvo ante mí durante unos segundos Oí un clic Luego se fue por ahí riéndose ¡Uf! ¡Jeje! ¡Qué chungo! ¿Quién usó la puerta del gimnasio en último lugar? Era alguien grande Que respiraba con dificultad Salió corriendo en esa dirección como alma que lleva al diablo Bueno, a lo mejor el primero y el cuarto es el mismo Extensor de pecho en el carrito Eso es lo que he dicho, eso es lo de tirar Vale, vamos a hacer el ultra instinto Vale, veamos Señor ¿Qué tiene usted que decirme? Le falta una pata, no jodas Una puta mierda Y más siendo gato A ver, ¿dónde esconden los whiskas? Que yo los vea Parece que alguien lo ha usado como puchimbol ¿Otra vez la pata? ¿Quiere que mire? No, las manos quizás, ¿no? ¡Esto ya me lo has dicho antes, mamón! De las gilipollas Eso también me lo has dicho antes No me interesa, no me interesa ese Contando historias Sabía que iba a ser esa Atrás Oye, amigo Ahora Lata de pintura ¿Dónde encontró el bote de pintura? En el contenedor de basura de ahí detrás Vale Un bote de pintura y una cosa con cuerdas Bendita noche Vale, y lo usaron como puchis Seguro que con la lata de pintura se la estamparon a alguien Tiró algo en el contenedor Antes actuaba usted de forma poco cuerda Y ahora ya no ¿Por qué? Usted tiene vista, oído y olfato maravillosos ¿Por qué? Bueno, soy un gato Bueno, soy una cabra Gracias, perro Eso es todo por ahora Gracias Vale, usted se ha cogido tanto el extensor Como el cubo de pintura Que había aquí detrás Entonces La primera y la cuarta puede que sean la misma Pero ¿Quién salió entre medias? Eh... Weekly No llamar Ahora, que no tengo nada que llamar todavía Eh, dicho No le he dado a nada No me jodas, eh No quiero llamar A ver, voy a volver a... Arriba A ver si la tía se ha calmado Y podemos hablar o algo A ver qué me puede añadir Mejor que los deje solos ¿Será perro? A ver, veamos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Index Eugene Vale, este dejamos No, todavía no da igual Esto me da igual Sonia Dan Vale Joe Jen Se quedó en la puerta sin entrar Y se fue Cuatro personas usaron la puerta atrás Salió tirado con el container Tirado con el container Al sin techo Y río Salió corriendo y jadeando Ah, pero uno no entró Vale, tendría que ir a mirar a Bobby Yale Supongo A su casa, ¿no? A ver qué coño saco de ahí Apenas conoce a Yale A ver, trabaja en Sandin En el mismo calle de Giná Y llamó a la poli Vale Debería ir a mirar a Bobby Jail A la calle All, all, tilto No sé qué Supongo que tendré que coger el coche, ¿no? De afuera Eh, ¿dónde está? ¿Esto qué? ¿Es otro cromo? Ah Cosas, cosas Interesante A ver, no he entrado aquí antes A ver qué vemos Interesante por aquí Cuanto más entrenas Más te enmierdas Muy bien El éxito depende de los cuescos Ok No dang No, sin estiércol no hay gloria Chon, chon Vale Aquí hay un montón de papelucos ¿Alguno dice algo? Veamos Aparte de Gary Linford El cual me la pela enormemente No parece No puedes abrirla Vaya por Dios Lo que distingue a un detective experimentado Es que nunca sale de casa Sin Te has dejado la ganzúa, ¿verdad? A veces Incluso el detective más experimentado Tiene que ir a casa Por sus ganzúas Vale Ir a por ellas Y terminaré con todo esto ¿Quién me llama? ¡Hostia! Desagradable de cojones El cabrón, ¿eh? ¡Encima! Espero que no fuese un cliente Aunque las leyes de probabilidades Se decantaban por la publicidad O peor aún El grupo de terapia Para veteranos de guerra ¿Eres veterano de guerra? Vaya Creí haber dejado las ganzúas en la mesa No jodas, bro A ver Busquemos tus fucking ganzuas Y miremos cosas ¿Y si lo único que te hace seguir en pie Es cuando te impide seguir adelante? ¿What the fuck? Recordar A ver Es demasiado pronto Para decir adiós Esa es Tampoco es que ella vaya a oírme Natalia Oh Es tu bitch O era tu bitch Para ganarte la admiración De una cultura milenaria Mi primo lejano Mi primo lejano Vale, no parece que haya nada más aquí, ¿no? ¡Ajá! ¡Un cromo! ¿Algo más por abajo? Interesante No parece No fumes, gato No fumes ¿Cuántas veces te lo he dicho? Vale Ve con el Finjo que bebo No beba Consejo para aspirantes a detective Finge que tienes problemas con la bebida A los clientes les encantan los estereotipos La verdad Limpio las ganzúas con tequila De hecho Acababa de limpiarlas cuando ha entrado el rinoceronte ¿Puede que hayan salido volando durante la pelea? Puede ser A ver Máquina de escribir ¿Qué escribías? Su uso secundario es el de escribir informes que nadie lee Y facturas que rara vez se pagan Vale ¿Dentro del cojón? El bueno de Wickley hizo un gran trabajo con estas fotos Quizá debería llamarle Saltará de contento cuando sepa cuánto dinero va a darnos su producto El protagonista El rinoceronte y su amante Vale ¿Eso es rinoceronte? ¿Hubiese llegado a dispararme? No creo Se hubiera acabado el juego muy pronto, ¿no? ¿No hay nada más en el cajón? Vale Y en el tele... Debería llamar al Wickley Debería llamar al Wickley Dona Blackshed ¿Será la doña Blackshed? ¿Será la doña Blackshed? Wickley El mito del What's News Hola Wickley Soy... John ¿Recibiste las fotos? Sí Y... Vaya cuerno que gasta ese rinoceronte, ¿eh? Eh... ¿Y la chica? Santo Dios ¿Quieres que averigüe quién es? Por favor Por favor, por favor, porfa No, Wickley Mirad El marido ha venido a verme Y me ha ofrecido dinero Para que no le enseñe las fotos a su mujer ¡Hala! ¿Calderilla o billetes grandes? Lo segundo ¡Bien! Ese es mi amigo Blackshed La mitad del dinero es tuyo ¡Yahoo! En fin Cambiemos de tema Vale, Wickley tiene pinta de ser un buen... Que algo raro ocurre en no sé qué gimnasio ¿Cómo se llamaba? Dan Tú tenías un amigo allí, ¿verdad? ¿Puedo hablar con él? He oído que ahora lo dirige una mujer ¡Un gimnasio de boxeo! ¡Noticia! Eran otros tiempos Eh... Venga, va Sí De hecho, estoy llevando un caso para ella Preguntaré a ver qué puedo hacer por ti Ya te llamaré Gracias, compañero Me has alegrado el día Tiene pinta de ser buen compañero El Wickley este Así que voy a... Voy a ir con... Voy a... A no joderle mucho A ver, habrán salido volando debajo del sofá Bueno, primero el piti ¡Madre mía! ¿Con esto también limpias guanzúas o qué? Huele bien Y mejor sabía cuando Smirnoff me la trajo En pago a cierto favor Un favor que ningún policía debería pedirte ¡Uh! ¡Qué favor! Ese cigarrillo se lo fumó el jefe de policía, Smirnoff Por la forma en que aplastó la colilla Estaba bastante nervioso ¡Uh! ¡Oh, mira! Otro mierda de cromo De un pájaro Que juega al hockey O algo Vale Yo quiero ver mis ganzúas Por favor Venga, bro Eres un gato humanoide No me jodas Muevo el sofá o algo ¡Oh, tía! ¡Los flambas de la guerra, loco! Soy veterano de guerra y he acabado en esto Joder Su puta abuela No tengas más flashbacks, anda Suficiente ¿Por qué ha mirado otra vez? Yo no le he dicho nada Que no quiero mirar eso Por favor, déjame Antes había salido ahí ¡Niño! Eso Dame algo al Hathaway Mira, mi diploma de quasi me lo creo Un amigo de visita en la ciudad Me dijo que en Nueva York huele como una hoguera gigante Seguro Diría que el olor se me ha pegado ¡Huele esa hoguera! Coca-Cola Mega-Cola Los Morleys son lo mejor ¡Wow! Estrella de un equipo de béisbol, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¿Qué se hiciera ahora? Me parto los cojones Está muy bien hecha la época Las cosas como son Vale, a ver Tengo que mover el sofá y coger mis fucking ganzuas ¿Cómo lo hago? ¿Hay algo por ahí que pueda coger para mis ganzuas? Quiero mis ganzuas Necesito mis ganzuas A ver, no te rayes ¿What the fuck? Bro, se ha bugueado Vale, vale Espérate Ahora ¡Dios! La bugueada padre, bro Vale, necesito mis ganzuas ¿Dónde están mis ganzuas? O sea, quiero decir ¿Dónde hay algo para que coja mis ganzuas? Oye, he de decir que mi señorita es de muy buen ver Todo se ha dicho Pero bueno Natalia Ya hablaremos de otra ocasión Necesito mis ganzuas ¿Puedo mover el sofá? Gracias Ah, vale Tengo tiempo Vale, vale Perdón A ver Que hacer esto con la mano izquierda es un poco puto Vale, ya está Y el puto móvil sonando Digo, el móvil y el teléfono Joder Niño, que te suena el teléfono ¡Cógelo! ¡Dája las ganzuas! La mayoría de los detectives se sienten seguros con un arma en el bolsillo Pero a estas nunca les sale tiro por la culata Muy, muy interesante ¿Puedes coger el teléfono? Por favor En día me pone muy nervioso ese timbre, tío ¿A dónde has ido, John? Pensaba que habías aceptado el caso Estoy investigando fuera Eh, que estoy haciendo mi trabajo Mi siguiente parada es el apartamento de Bobby Yale Bien, pero Sé más comunicativo Has causado una primera impresión de pena Y Sonia no está muy convencida de que vayas a... Pero si he intentado entrar y no me ha dejado ¿Será gilipollas? Vete a la mierda ¡Hijoputa! Primera impresión ni primera mierda Que me lío a pollazos aquí con todo el mundo Hosteputa Puto gorila mamahuevo Desearía no haber encontrado esas ganzúas No haber vuelto al gimnasio Los próximos días se convertirían en un infierno Pero yo quiero ver las ganzúas Necesito Las ganzúas Tengo que abrir ese sitio de Bobby Bobby Yale La taquilla Para ver qué coño hay Aparte no puedo salir de mi casa sin ganzúas Joder Volví a tener mis ganzúas Y el piso de Bobby Yale me venía de paso El gimnasio podía esperar Muy bien Pues let's go El piso de Bobby Yale Oh yeah Sonia y Jake ya habían estado allí sin éxito Pero yo soy un detective supremo Seguro que un detective tendría mejor suerte Ole Bueno puede parecer que no pero Toma La que me ha dado Pégale 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 Ahí a tope Pingo Así indica que vas por el buen camino Literal Lo suyo es ser agradecido Y devolverle la hostia Toma Cabrón Uuuh Menos mal Antes de que mi compa Maldito gato Maldito gato Bien hecho Colbert Eh bro Te me relajas eh Vamos a hacer una cosa Un borrazo por respuesta incorrecta Hecho Vaya Eh Tranquilízate ¿Quieres? Cálmate ¿Quieres? La venganza es un plato que Mala respuesta A ver bro Tío que te ayuda Una pregunta Bueno Segunda ¿Qué demonios Haces aquí? Eh Ultra instinto Debería empezar a hincharse De un momento a otro ¿Y el otro no tiene nada que mirar? Ese es el ojo Ese ya lo he visto La porra no tiene nada El cuenno Ese ya lo acabo de ver No me interesa en absoluto Quiero ver algo diferente La cosa es ¿El qué? La rosa ¡Ja, ja! No, el trébol ¿Será irlandés? Me das la hostia que voy a llevar ahora ¿Puedes echar para atrás por favor? Gracias ¿Por dónde íbamos? Por Miano ¿Qué demonios haces aquí? Eh ¿Eres de origen irlandés? ¿Eres de origen irlandés? Tengo un jefe irlandés Como aquí mi amigo Colbert ¿Te suena un tal Oleri? Desmon Oleri Si vives en Nueva York Seguro que has oído hablar Del corredor de apuestas Con más dinero Es una comadreja Por fin sentí Que mis pesquisas Me estaban llevando A buen lugar Mis pesquisas Mala respuesta Me equivocaba Venga Volvamos a intentarlo ¿Qué demonios Haces aquí? Conozco a Colbert Y a su mujer Conozco a tu amigo Colbert Y a su mujer Y ahora se mete contigo Por alusiones Todo tuyo Pero él me va a tratar bien Ya verás Te toca divertirte Yo llamaré al jefe What the fuck? Grita como si te estuviese Haciendo daño ¿Vale? Delmon Hemos pillado A un detective Usmeando En casa De Bob y Yale Sí Contratado Por la hija De Dan Sano y salvo ¿A qué se refiere? Sí Sí Faltaría más Faltaría más Colbert Deja de arrearle Bruto Vaya Justo cuando Empezábamos A intimar Así que Las apuestas Del combate De boxeo ¿Eh? Jejeje Pero no he podido Mirar nada En la casa No me han dejado He escuchado golpes Ahí Coño El fucking goril Está aquí Dándole a tope Al saco Bro Jaque Gracias John Aparte De lo que Ya me has contado ¿Qué más sabes Sobre la muerte De Dan? No mucho Mi memoria No es lo que era Eh Joe Dan Sienta Problemas raciales What the fuck Dan No era negro Pero se abrió El gimnasio A Bobby Yale Y a ti Y a otros Fue el primer Gimnasio mixto De la vida Antes lo he dicho De coña Lo del negro Pero es verdad ¿Tienes idea De dónde podría estar Bobby Yale? ¿Qué va? Apartamento He estado en su apartamento Y puede que tenga negocios Con O'Leri El corredor de apuestas ¿Estás seguro? Bobby tuvo una época oscura Pero bueno Joe lo convirtió En un chico decente Yo no soy detective Pero no seguiría Esa pista Jake y Yale Mataron a Dan No creo ¿No? Si Yale va a luchar Contra el actual campeón Supongo que es Toda una promesa Desde que se convirtió En profesional Aún no ha perdido Un combate Si hasta me noqueó Hace un par de años El muy capullo ¿Conoces a algún pariente suyo? Su padre Avenarius ¿Avenarius? ¿El boxeador poeta? ¿No desapareció Hará 20 años? Y poco después Murió su mujer La madre de Bobby Joe Dan Es lo más parecido A un padre Que ha tenido Desde entonces ¡Ja! Interesante ¿Dices que Yale Se unió A una banda callejera? ¿Cuál? Yo qué sé John Esto es Nueva York Hay más bandas Que personas Usted lo ha pensado Mucho, ¿eh? ¡Ja! No me interesa ¿Qué puedes decirme De Sony a Dan? Está que cruje ¿Eh? Más que amigos Parece que os lleváis Bastante bien Bueno La conozco Desde que era un bebé Pero ya no es un bebé Sino un bombón Bombón No la veía Desde que se fue A la universidad Hará 4 años Es como si La muerte De su padre No le afectase Le gusta Hacerse la fría Sí ¡Joder, bro! Literal, ¿eh? Te la pelas Como un puto mono La madre Que te parió No, mierda Te dejo entrenar No, quería hablar De Joe Dan Me la han cambiado De sitio No, no, no Vuelve a hablar Con el mono pajero Por favor A ver tú Mono mierda ¿Cómo era Joe Dan? Era un buen tipo ¿Has visto Todas esas frases De la pared? Que si esfuerzo Que si hacer las cosas bien Joe se las creía Todas Y parte de razón No le falta, ¿eh? Joe o Joey Joe Dan o Joey Dan Nadie le llamaba Joey Espera Su mujer sí Bueno Cuando la pobre murió Dejó de llamarle Pero la otra La hizo Joey El mono este es gilipollas La tía la... ¿Qué le pasa en la cabeza A este señor? Tocaba el saxo Y bastante bien Para ser blanco Lo dejó Cuando murió Su mujer ¿A que no tiene sentido? El saxofón Es un cebo Para mujeres Y por fin Era libre ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Le da el neuras! La tía le llamaba Joey La camarera Pero se dice que lo llamaba Su mujer así, ¿eh? Voy a tener que volver A hablar con la camarera Yo ahora, ¿eh? En un momentito Pero primero Tengo que abrir esta mierda Fuck negros Falla ¿Puede haber algo De racismo En todo esto? Puede ser Agujero y otros poemas De Adrián Greenberg Muy bien Y arriba Está llena de sorpresas ¿Qué es esto? De alta tensión Para potenciar La fuerza De tu torso ¿Eh? Vaya 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 ¿Está llena la caja? ¡Uh! Faltan dos Y la otra vez fuera Tenía tres Y Yale Y Yale Y Yale Y Yale No está muerto Me atrevería a decir ¿Eh? Algo tiene que pasar aquí Y tiró eso ¿Qué uso con eso? ¿Qué más taquillas Tenemos aquí? El cerebro supremacista No guarda espacio Para menudencias Como el sentido común O ya puestos La ortografía Literal Pero este cultísimo Escritor Reparó en que había cometido Un pequeño error Lo borró Y mejoró sensiblemente El mensaje Graffiti Racista Enbornado Vale Y aquí La taquilla del mono A ver Que encontramos Su ro... ¡Eh! Vaya, vaya, vaya Lo sabía que iba a venir Lo sabía Dame una sola razón Para que no te haga Una cara nueva Que se te ha perdido En mi taquilla Eh... Soy detective Tengo que investigar Soy detective Sí Pero también eres mi amigo O eso creía Suéltame Sabía que iba a aparecer Que te den yo Y esa era la foto De la de mi cuarto Puto pajero Vale, se ha ido ¿Puedo abrirlo otra vez? Para mi guardaespaldas Favorito Ah... Estaba en lo cierto Demasiado pronto Para pasar página Uh, Natalia Natalia Solo un hum Con eso te quedas Vale No me fío del mono, eh No me acabo de... ¿Y esta taquilla ¿Quién coño es? Arthur Taker ¿Quién coño es Arthur Taker? ¡Oh! Ok Aquí hay mierda Mierda A ver Otis No sé qué ¿Vale? Movilización de Arctic Nation Por la raza blanca Tócate la polla El perro agachado Vaya, vaya Boxer ha abicinado Que de un petado He rompido la mandíbula A un policía ¡Guau! Temas de racismo, eh Hijos de... Ya veis Y yo gato negro Pues imagínate El orgulloso El orgulloso Sure Total Huele A pintura Pero eso es sangre, ¿no? Ya va, me loco Una taquilla Rota Y vacía Y es de Johnny No sé quién A ver si el mono El mono se ha enfadado Mucho conmigo A ver Venga, Jake John John Te he dicho Que te vayas ¡A la mierda! ¡A la mierda! O sea, también trabajas Para el corredor de apuestas Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé muy bien qué Pero hay algo Que no acaba de cuadrar Ja, 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 ja Bueno, voy a intentar hablar Con la bitch Otra vez Y voy a ir arriba A ver qué saco ahora De las copitas de vino Y si me ha dicho Debería ir antes De hablar con ella A ver si ahora Con todos mis datos Consigo algo ¡Eh! Eso está roto Alguien debería soldar La barra de hierro De estos paneles Y una flor ¡Eh! No, no Quiero la Jopiti, jopiti No Que me da igual El champi Si su puta madre Esto Un buen lugar Desde el que Espiar a Sonia Ja Vaya, vaya, vaya Nada más así Interesante ¿No? Un buen solo De soxofón ¿Qué podemos tener aquí? No bebía nunca Pero En ocasiones especiales A lo mejor No era él Pero me resultaría Raro Entraron cuatro personas Uno grande Se quedó Que seguramente Fuera el puto gorila Muy grandote Y alto Uno que tiene Una pistola Seguramente El rinoceronte Puto Y alguno más Hola, ¿qué tal? Soy Colosal Señorita Dan ¿Puedo hacerle Un par de preguntas? Si le ayudan A encontrar a Bobby Adelante Eh Ultra Instinto Sabía que uno Iba a ser el cártel Vale, nuevo No sé qué De Manhattan Joey Dan No sé qué Ah, he visto Un reflejo ¿Para quién es Esa soga Señorita Dan? Ah, esto es Mi colega Fijo Este sí que es Una coma de lejilla ¡Eh, eh, eh! ¡Que te caes por el hueco, bro! ¿Qué demonios haces aquí? Eh ¿Ese no es Cassidy? Oh Ah, mira que he dicho yo antes al principio De ahí se podía ir de uno a otro, eh ¡Ah! 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 ¡Gracias!